¡Eh, eh! ¡Arriba Socoroma! ¡Arriba Socoroma! El que recibe el pañuelo tiene que moverlo, si no se lo quitamos, si no se lo quitamos. Y qué ternura este pequeño yocaya de Socoroma, ahí está también moviendo su pañuelito. ¡Arriba Socoroma! ¡Que se escuche! ¡Arriba Socoroma! ¡Arriba Socoroma! Saludamos a la directiva, a su presidenta, Janet Huanca Huanca. A su secretaria, Airee Huerta Vázquez. A su tesorera, Claudia Basualto Cancino. ¡Que viva Socoroma! ¡Eh, eh! Segundo director florentino, Jaña Pérez. ¡Set! ¡Set! Y aquí Socoroma vienen bien iluminados. Con toda la energía, con toda la fuerza. Paso en pareja. Y los pañuelos, más fuerte, ¡eso! Y los pañuelos, más fuerte, ¡eso! Y las palmas arriba, ¡eh! ¡eh! ¡Arriba Socoroma! Y los pañuelos, más fuerte, ¡eh! ¡Arriba Socoroma! ¡Arriba Socoroma!